Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo entre América y Necaxa no va a ser transmitido. Así que amigos si ustedes no se quieren perder de la mejor información de este partidazo suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que las águilas del América reciben en cancha del Estadio Nemesio 10 al equipo de Necaxa. Así es amigos las águilas del América debutan en la Copa Sky este jueves por la noche y bueno como recordaremos el equipo del América los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de sacar un triunfo importantísimo en pretemporada 2 a 0 ante el equipo de Cancún. Ahora amigos el equipo de Ortiz buscará sacar el triunfo para llegar con todo a la liga MX. Y bueno cracks el partido entre América y Necaxa lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos este partido va por la señal de tu DN o canal 5 y de la inicio a las 7 de la noche para que no se lo pierdan. Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.